El día de ayer que se abocó todo el personal al rastrillaje y búsqueda de Nehuen a pedido del señor Ministro Granado y el Jefe de Policía que estuvieron en el lugar, que estuvieron sobrevolando el lugar y bueno, acá en el lugar donde acontecieron los hechos, se solicitó colaboración tanto a bomberos voluntarios de la zona como a Prefectura Naval Argentina, quienes se presentaron con personal de buzos y el personal de buzos recatista de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dependiente de la superintendencia y personal de seguridad se abocaron al rastrillaje y búsqueda en la parte acuática hasta el día de hoy a las 16.30 aproximadamente, que bueno, dimos con el hallazgo del cadáver de Nehuen. La familia estuvo en todo momento junto a nosotros colaborando y estando pendiente de todas las tareas que venía realizando la policía. Nehuen desaparece el día jueves, aproximadamente 15 horas más o menos. Nosotros terminamos enterando 15, 30, 16 horas cuando nos comunican a nosotros. Bueno, ahora toda la parte judicial, ya el cuerpo va a ser entregado a la familia, así que bueno, ya judicialmente se va a manejar la parte de la fiscalía. Después ya lo nuestro, en este lugar ya terminó, la tarea de búsqueda y rescate ya está. Así que bueno, hasta toda la contención con la familia que viene brindando la parte del ministerio. Y bueno, estuvo el municipio de Luján presente en todo momento. Y bueno, ahora queda el sepelio y todo lo desgarrador de la parte familiar.